Y si hablo de lo que se viene un nuevo año y tengo que hablar de un legado, de un maestro, del verdadero sensei, es Ian Rujel, símbolo, sinónimo del karate. 44 años y sigue enseñando. 44 años de fundación cumple la academia Ian Rujel. Fue la pionera en la enseñanza del karate do en la ciudad de Guayaquil y luego se expandió en toda la provincia del Guayas. El sensei Rujel con 62 años de edad ahora tiene el apoyo de su hijo. Hemos tenido a lo largo de 44 años miles de alumnos. En los primeros años fuimos muy competitivos como usted lo debe saber, como doyo, como academia ganamos todo lo que había que ganar. En lo personal fuimos los pioneros en lo que es la asociación de karate del Guayas. Tuvimos al primer presidente, el señor Constantino Endara. También creamos la Federación Ecuatoriana de Karate. Su academia dejó de competir en los torneos federativos y solo se dedica al karate tradicional. La filosofía nuestra es aprender a defenderse para nunca tener que hacerlo realmente, solamente en lo estrictamente necesario. Y es muy satisfactorio para mí, a lo largo de todas estas décadas, tener alumnos que ahora dirigen sus propios doyos. Desde 1979 ha enseñado el estilo Chiotokan y actualmente considera que se ha desarrollado en todo el país. En la parte deportiva que está a cargo de la federación veo un buen trabajo, veo un buen trabajo de Fede Guayas en el aspecto deportivo. Me complace eso bastante, a nivel técnico han llegado lejos y espero que en la parte deportiva ellos lleguen a mejores sitios todavía. Hay un desafío personal en el Sensei Rujel. Para mí, mi manera de pensar, un profesor debe mantenerse activo. Debe, en lo razonable, poder demostrar lo que enseñan a sus alumnos. Entonces, es un desafío para mí ver hasta qué edad yo puedo llegar y mantener ese estado en que yo pueda compartir con mis alumnos y no solamente decirles, sino mostrarles. Con 62 años en este Bunkai, se puede apreciar su habilidad técnica y agilidad para moverse frente a sus oponentes. Cumplir lo que uno predica en lo personal, en la manera de comportarse en la sociedad y también en cuidarse, en cuidarse el estado físico, encargarse de entrenar. Es muy importante para cada profesor entrenar, no solamente enseñar, sino entrenar. Javier Salazar, TC Deportes. Qué ejemplo que es el Sensei Rujel. Un saludo para él, para su carrera, para su trayectoria y para todo lo que nos ha ofrecido. Más de 40 años, 44 para hacer exámenes. Mi hijo ya arrancó, ya arrancó a practicar karate, así que espero que ya pronto lo veremos también en acción. Es una disciplina que yo creo que tiene todo lo que debe tener una disciplina y en este caso desde niños. Gracias.